Big Boy, el elefante asiático que vivió 30 años enjaulado y que fue rescatado, arribó este 7 de abril al zoológico de Culiacán en donde permanecerá durante un periodo de adaptación para después pasar a un santuario que será adaptado especialmente para él. Big Boy, de 40 años de edad, era propiedad de la familia circense Fuentes Gasca, que lo vendió al activista y conductor Arturo Islas Allende. El activista criticó la falta de apoyo que ha recibido por parte del gobernador Kirín Ordaz Coppel e incluso afirmó que el vehículo en el que era trasladado fue detenido por agentes de tránsito supuestamente por haber cruzado un puente prohibido. En rueda de prensa afirmó que Big Boy no está al 100% de salud, sin embargo mencionó que cuenta con el apoyo de grandes profesionales para sacarlo adelante y que el resto de su vida sea maravilloso. Big Boy come en promedio 250 kilogramos de comida por día entre avena, alfalfa, fruta y complementos alimenticios. Por ello se ha abierto una página bigboyelephant.com a través de la cual se recibirán donativos. Con información de Javier Orozco, Agencia Informativa de México.